Te mereces una buena muerte y yo me merezco matarte. Cuanta sangre. Este es el tipo de sitios que me gustan. Tu torreta ha sido destruida. Solo busco a los más fuertes. Tu torreta ha sido destruida. Asesinato doble. La comodidad alimenta la vida. ¡Vamos! Incluso los monstruos pueden temer. Ya creamos que están hechos. Racha de asesinos. Racha de asesinos. Nada se debes cambiar. Me daré un souvenir. No te atrasen. No te atrasen. Que cabeza. Más. No te atrasen. No te atrasen. Asesinato. Nunca descansa. ¡Hay ganado! ¡Hay ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Necorre el camino del asesino! Asesinato Dolly. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Incluso los monos han muerto un aliado. Nada se me escapará. Tu equipo ha destruido una torreta. Solo busco a los monos. Ha muerto un aliado. Tu equipo ha destruido una torreta. Asesinato 12 enemigos. ¿Legendario? Metalla de un supermercado. Tu equipo ha destruido una torreta. Sigue su rango. Sigue su rango. Sigue. ¿Legendario? Asesinato. Solo busco a los más buenas noches. Su equipo ha destruido una torreta. Su equipo ha destruido una torreta. Su equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Suscríbete al canal!